¿Has visto alguna vez una nube sin su cielo? ¿Has visto alguna vez una noche sin estrellas? Si tú no estás aquí, nada me sabe bueno Si tú no estás aquí, yo siento que me muero Si tú no estás aquí, mi amor, no me vale la pena vivir No quiero seguir así Porque sin ti soy un fantasma Porque sin ti no valgo nada Yo soy tuya, tú eres mío Te cuesta tanto entender Que yo sin ti soy un fantasma Sin ti no valgo nada Yo soy tuya, tú eres mío Te cuesta tanto entender Escribo en mi cuaderno tu nombre mil veces Daría cualquier cosa por tener tus besos Me explota el corazón cuando te siento cerca No quiero ni pensar ¿Cómo sería hacer verte? Si tú no estás aquí, mi amor, no me vale la pena vivir No quiero seguir así Porque sin ti soy un fantasma Porque sin ti no valgo nada Yo soy tuya, tú eres mío Te cuesta tanto entender Que yo sin ti soy un fantasma Sin ti no valgo nada Yo soy tuya, tú eres mío Yo soy tuya, tú eres mío Te cuesta tanto entender Que yo sin ti soy un fantasma Sin ti no valgo nada Yo soy tuya, tú eres mío Yo soy tuya, tú eres mío Te cuesta tanto entender Que yo sin ti La, 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 la Gracias.